Quieren callar y censurar al itagüiseño. Nos bloquearon las redes sociales con reportes falsos. Desde que nos convertimos en un medio investigativo, hemos incomodado a sectores políticos y administrativos que nunca antes habían sentido un control y una veeduría ciudadana. Nosotros solamente hemos mostrado la realidad de lo que pasa en Itagüí. Mostramos la gente, las calles, los sectores olvidados de este municipio. Y por eso somos perseguidos y atacados. Durante varios años hemos sido la voz de las personas que nos comparten información, fotografías o videos de sus denuncias. Y hoy, con estrategias sucias y altamente costosas, buscan un solo propósito. Silenciar. No es necesario señalar quiénes son los responsables. Ustedes ya se pueden imaginar quiénes son los más interesados en callarnos. Les aseguramos que vamos a seguir con mucha más fuerza para que todo el país se dé cuenta de lo que está pasando en Itagüí. Síguenos en nuestras cuentas alternas, en Facebook el Itagüiceño Call y en Instagram el Itagüiceño Oficial, porque mereces estar bien informado.